También a la gente que me viene me da mucha rabia, entre comillas, que la gente piense que cuando hace un programa como este que ofrezco yo, de Cocinamos Contigo, vas a tener que prescindir de todo lo que te gusta. Eso es una de las objeciones que me ponen. Es que yo ya no voy a poder comer. No, no, no. Lo que vamos a intentar es, de tus hábitos que tienes, mejorarlos, pero que sepas elegir. Y yo siempre digo, una cosa importante también es, que un día te permitas comer lo que te dé la gana. Un día que no pasa nada, o sea, pastel, a mí me gusta el pastel de nata, pues tómate un pastel de nata y disfrútalo. Eso sí, elige el mejor pastel de nata. Es importante. Claro, no elijas el primero que encuentres porque ya es que me lo tengo que comer. No, elígelo y vete a la mejor pastelería o a la que a ti te mola o háztelo tú en casa, ¿no? Como una recetita buena, ¿no? Eso es importante, Jorge, también. Yo creo que para llegar a ese nivel de bienestar y esos hábitos nutricionales que estás comentando, también tienes que, como que no es solo el hecho de comer mejor, sino que tiene que ser un poco más tus hábitos desde el principio de ir al supermercado y no comprar lo primero que ves, sino interesarte un poquito más, saber qué marcas son las buenas, qué marcas no, ver el producto, ver los ingredientes que lleva. Yo creo que es como un estilo de vida casi, ¿no? Entonces, a la hora de aprender a comer mejor, no es solo el hecho de, el momento final de ingerirte ese alimento, pero es todo el proceso de detrás, de aprendizaje, de ver el producto que te gusta, la marca, los ingredientes. Tú, cuando la gente te viene y les quieres ayudar, ¿cuáles son los primeros desafíos que tú ves en tus clientes? ¿Qué es lo que más les cuesta cambiar? Lo que más les cuesta, en general, hay un, o sea, el programa que yo tengo incluye todo lo que has comentado, es decir, partiendo de la situación de la persona en ese momento, lo que come, con un registro de alimentación, sin cantidades, pero lo que comen, cómo mejorarlo, pero enseñar, o sea, lo que les enseño es los tipos de alimentos que hay, los nutrientes, el etiquetado, hacer una buena lista de la compra, mejorar, hacerte tu menú, batch cooking, que es cocinar un día para varios días, para no estar agobiado, luego, qué mejoras, qué sustitutos podemos hacer de los platos que tú sueles hacer para que sean más saludables, cuáles son, también el hambre emocional, como un poco alimentación consciente, también les introduzco, para que se rebaje un poco el nivel de ansiedad, cuando la gente quiere, o sea, cuando tenemos ese hambre, pero de, un hambre de algo concreto, pero ya, no es un hambre... Eso es gula, lo voy a decir. Bueno, la gula es que no paras de comer, es un poco que tienes ansiedad, pero sí, sí, es cuando, es el que tiene el antojo, se llama, el antojo de algo, pero que, por ejemplo, te da el bajón por la tarde, que suele ser muy habitual, y tienes que comerte, pues las galletas con chocolate, o tienes que, pero de la marca no sé qué o de no sé cuántos, ¿no? Eso también lo trato, o sea, en el programa... ¿Cómo tratas ese hambre emocional? O sea, ¿cómo tratas eso? Porque eso ya va más por emociones y... Va más por el tema de un mindful eating, que es lo mismo que el mindfulness para centrarnos y meditar, pues hay una alimentación consciente, es el mindful eating, es decir, tomar conciencia de qué es lo que te llama a ti para comer, o sea, qué es lo que te produce tu cuerpo, o sea, si es un hambre física, detectarlo, entonces parar, respirar, observar y actuar, es una herramienta proa, entonces la gente que tiene ansiedad, pues le intentas hacer, pues eso, una pequeña meditación antes de comer, o sea, tú, yo, por ejemplo, me dan nervios por la tarde y quiero chocolate, y me voy directa a mi armarito para coger el chocolate, bueno, pues antes de eso, haz unas respiraciones, siéntate en una silla y nada, un minuto, ¿eh? Respiras, retienes, sueltas, tomas conciencia de cómo está tu cuerpo, de arriba a abajo, haz un escáner corporal, que se llama, y entonces detectas en qué zona de tu cuerpo estás teniendo algo que te está diciendo come chocolate, normalmente suele ser un poquito el corazoncito, ¿no? O algo, o la tripa, que es que... Pero notas que tienes un nerviosismo, detectarlo y entonces decir, bueno, pues mira, lo respiro y ahora me voy a comer conscientemente, en vez de ese chocolate, voy a tomarme un plátano o una manzana, ¿vale? Y intentar cambiarlo. O que si yo realmente estoy sintiendo una tristeza, porque igual es porque llevo una semana horrible y todo me ha salido mal y ya no puedo más, pues voy a llamar a un amigo y me voy a ir a dar un paseo. O me voy a leer un libro. O me voy a dar una ducha caliente y me voy a poner cremita y no sé qué. O me voy a hacer un spa. O me voy a lo que... O me voy al gimnasio. Entonces, ¿qué otras alternativas tienes en vez de recurrir a eso cuando es un antojo? Ojo. Vale, vale. Claro. Porque hay gente que, claro, va porque tiene ansiedad. Entonces, a mí me llegan mucho tipo de clientes, que era lo que comentabas. Me llegan personas que quieren bajar de peso, que eso siempre sucede, ¿no? Y entonces, pues esa gente suelen ser normalmente mujeres, que a determinada edad, pues ya empezamos a retener más, ¿no? Y entonces queremos estar mejor, bajar. Entonces, ese tipo de personas normalmente tienen ese tipo de problemas. Tienen ansiedad por determinados alimentos. Luego me llegan personas que quieren aprender a comer mejor por temas de salud. Gente que tiene el colesterol un poco alto, que tiene... Pero no están realmente necesitados de bajar mucho de peso, pero quieren aprender a cómo regular nutricionalmente, con qué alimentos y comer mejor. También me llegan otro tipo de personas, ahora mucho, que era el tema de la gente vegana y vegetariana. Gente que no sabe cómo se hacen la transformación. Quieren pasar de una alimentación omnívora a vegetariana y cómo lo tienen que hacer. Entonces, a mí se me apasiona, porque yo voy tendente a ese camino vegetariano, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar. Entonces, bueno, ese tipo de personas. O sea, que me ha llegado un perfil... Luego me llegan también algunas personas que quieren engordar. ¿Qué les cuesta coger peso? Porque tienen gente que quema mucho, que está muy nerviosa normalmente. ¿Te llegan muchos deportistas? Alguno, alguno me ha llegado, sí. Sí, eso ya es otro tema, porque la nutrición para el deporte depende del tipo de deporte que hagas, la intensidad, el esfuerzo. Entonces, es una alimentación diferente, no es la habitual. Vale, vale, vale. Es súper importante, porque yo sí que me he dado cuenta que a medida que nos hacemos más mayores, nosotros venimos de tenis y hemos sido deportistas toda la vida y siempre le hemos dado importancia a comer bien, comer sano, descansar bien, hacíamos obviamente mucho deporte. Y a medida que yo creo que vas cumpliendo años, como que esas tres cosas les va restando importancia. La gente deja de cuidar un poco lo que come, por el trabajo, lo que tú has dicho. Tienes mucho trabajo, estás con el estrés, ya no cuidas tanto lo que comes, ya no das importancia a dormir ocho horas al día, dejas de hacer deporte. Y yo creo que es como una rueda que va a más a más y al final puede causar muchos problemas de salud, ¿no? Sí, sí. Además, mira, vosotros que estáis fenomenales y sois muy jóvenes y yo creo que tenéis la huella del deporte, no la olvidéis. A mí es una cosa que siempre digo cuando me llega la gente, le digo, no vamos a hacer nada si no te empiezas a mover. Si no te mueves, tienes que moverte. Hacer lo que sea, me da igual. Elige. O sea, además, elige lo que te guste. Si te gusta bailar, hay gente que le dice, bueno, pues me gusta hacer. Bailes de salón. Pues vete a bailes de salón. Zumba, zumba. Lo que sea. Elige. ¿Te gusta nadar? Natación. ¿Te gusta ciclismo? Ciclismo. Montaña. Lo que sea. Yoga. El yoga para mí es esencial, ¿no? Todo lo que esté aquí, moverte, elige algo. Y ponte como meta varios días a la semana a hacerlo. Y luego anda. Andar a todos sitios. Hay que ir andando. Ya la gente va en coche y no andamos. Pues párate una estación de metodantes y vete andando. O vete a tu piso. Vete en el quinto. Sube las escaleras. Porque llegas aquí. Sí, sí, sí. Pues no. O sea, si lo subes todos los días, no vas a llegar así. Al final vas a llegar bien. Entonces, yo a la gente joven le digo, no, por favor, no dejéis de hacer deporte. Vale la intensidad, la bajas, porque igual a los 17, 18, pues en el cole, lo que sea. Pero bájala, pero no lo olvides. Porque si te gustaba, disfrútalo. Es una cosa que te va a quedar para toda la vida. O si no, busca el tiempo. O sea, el trabajo es importante. Pero te aseguro que cuando llegas, yo ya tengo unos años, no es lo más importante. Lo más importante es estar bien. Y llegar bien cuando tengas 70 y 80. Y poder mover el brazo así, subirte y hacer cosas, ¿no? Y jugar con tus nietos cuando los tengas. Eso es importante. Y eso es ejercicio físico, educación nutricional, alimentación correcta, descanso adecuado. Y buenos hábitos en la vida. Es curioso, porque es una cosa, como dices, que es tan importante para todo el mundo. Y sin embargo, en el colegio no se enseñan prácticamente nada acerca de nutrición, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de hábitos saludables. Y es una pena, ¿no? ¿Tú crees que debería enseñar las escuelas? Sí, yo creo que sí. Hay determinados colegios. Mira, en Cataluña hay una vertiente muy bonita de colegios que tienen comedor escolar ecológico. Ah, qué bueno. Entonces, todos los alimentos que tienen para comer, yo qué sé, las lentejas, lo que sea, todo ecológico. Y hacen unos menús muy saludables, muy equilibrados. Y está estudiado que rindes mejor cuando comes mejor. Entonces, los niños rinden mejor y están más contentos que si comen otros alimentos que no son tan saludables o con más calorías. Yo ahí digo ya calorías, no me gusta hablar de calorías. Más energéticos, de más densidad energética y sobre todo con grasas que no son saludables y azúcares libres. O sea, la guerra, la batalla es contra la industria en el sentido de todo el abuso que se ha hecho de la utilización de azúcares, de grasas trans, que son las grasas saturadas, y de los aditivos. Esa es la lucha. Esa es la lucha.